Bien amigos, continuamos en el programa y habiendo aceptado su culpabilidad, Iset Lara en Sibuay fue procesada por tráfico de influencias al intentar beneficiar en el concurso CAS para plazas en E-Salud. La investigación será extendida ya que al parecer la imputada daría a conocer una red de corrupción al interior del nosocomio. Como lo menciona el señor fiscal, yo acepto mi error, estoy muy arrepentida de lo que hice. Lamentablemente mi motor fue el querer trabajar o una mejora laboral para mí, puesto que la beneficencia me suelda de 1.400. Efectivamente yo de alguna u otra manera trato de apoyar en los gastos de mi casa. A pesar de esta declaración, donde la médico Iset Lara Unciway, quien venía laborando en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, reconoció sus culpas en el delito de tráfico de influencias que se le imputa, el juez de investigación preparatoria, Tito Barrón, declaró fundada la solicitud del tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, declarando la prisión preventiva por un periodo de nueve meses a esta persona. Definitivamente no está sola, hay otras personas. Y en libertad es fácil de suponer que influirá en la decisión de estas personas, o estas personas las buscarán a que no los involucren. Por lo tanto, es clarísimo, en forma objetiva, que hay razonablemente posibilidades de que se obstaculice de llegar a la verdad de los hechos, que es lo que motiva un proceso penal. Declaró fundada la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra doña Lisette Karim Lara Unciway. Sin embargo, en medio de la audiencia, el juez Tito Barrón mencionó que la doctora Lisette Lara Unciway tenía nexos con el también procesado médico Carlos Marañón y con algunos funcionarios de salud, quienes son materia de investigación del tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, pues esto no haría otra cosa que comprobar que en esta institución existiría una red dedicada al acto ilícito de favorecer con plazas a médicos y enfermeras a cambio de fuertes sumas de dinero. Este juzgado ya está viendo por segunda vez un tema parecido. Y al parecer hay personas que están lucrando con la necesidad de trabajo de profesionales médicos y enfermeros en E-Salud. Asimismo, lo ha hecho ver la señora, que efectivamente hay otras personas. ¿Verdad? Te he indicado un señor Marañón. Sí, sí, se escucha del juez puesto a E-Fiscal. Concluida la audiencia, la imputada Lisette Larunciway fue derivada al Centro Penitenciario de Concepción para seguir las diligencias fiscales, donde al parecer están involucrados personas de gran influencia en E-Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!